La Chapas es uno de los distritos en el que se concentra un mayor volumen de residentes extranjeros, concretamente el 40% de la población allí es foránea. Por ello, para recordar la importancia de que participen en las decisiones que se toman y que les afectan directamente, la candidata de los populares, Ángeles Muñoz, ha mantenido un encuentro con ellos. Como saben, además por ley, se necesita pedir el derecho para ir a votar. No muchos de nuestros residentes lo hacen, se ha incrementado muchísimo el número de empadronados, ahora mismo tenemos prácticamente casi 40.000 empadronados extranjeros en nuestra localidad. De los que tienen derecho a voto, 4.200 han solicitado participar, un 20% más que en 2015, gracias a las campañas de empadronamiento que ha puesto en marcha el Ayuntamiento a través del Departamento de Extranjeros. Solo podrán hacerlo aquellos con cuyos países de origen exista un acuerdo de reciprocidad. En este caso aquí, por ejemplo, votan todos los europeos, también votan en este caso los noruegos, votan una parte muy importante de los sudamericanos, estamos hablando de ecuatorianos, Guatemala, una parte importante de ellos sí que votan. No votan, por ejemplo, estadounidenses, no votan marruecos, no votan rusos, no votan esos países que no hay convenio de doble reciprocidad, no votan. Gracias.